Necesito que entiendas No siempre en la vida Tienes las cosas resueltas Solo inciso Necesito que entiendas Que sueltes todos esos prejuicios Yo podría ser tu novio, tu amante o tu amiga Podríamos tirarnos sin paracaídas Yo podría dejarte entrar en mi vida Pero te lo advierto, no será en un día Y no sé por qué Pero la vida me la puso a ella Y ahora me tiene aquí mirando estrellas Pensando en todo lo que puede ser Y yo sé que es cruel Pero la vida también se pone bella Por eso no veo cuál es el problema En que te quedes conmigo otra vez Y porque si yo quiero que te quedes es porque no quiero a nadie más No necesito a nadie más Yo quiero contigo una más Porque si yo quiero contigo una más Yo podría ser tu novio, tu amante o tu amiga Podríamos tirarnos sin paracaídas Yo podría dejarte entrar en mi vida Pero te lo advierto, no será en un día Pasan las cosas para bien, no para mal Todo tiene su principio y su final No somos la excepción y no te sientas mal Porque yo estoy viendo todo el cielo en tu mirada Dame la mano y afrontemos los retos del mundo Tú y yo por el mundo Tú y yo por el mundo Porque si yo quiero que te quedes es porque no quiero a nadie más No necesito a nadie más Yo quiero contigo una más No necesito a nadie más No necesito a nadie más